Mentira, porque si tú no obedeces a Dios y estás desobedeciendo a Dios, estás perdiendo el tiempo en la iglesia. ¿Te gustó esa? Te va a aprender el diablo que te diga la verdad y la verdad no nos hace libres, ¿verdad? Porque te estoy diciendo que tú te pintas el pelo, ¿verdad? Pero la Biblia dice no juzgué, pero que no seas juzgado, porque con la vara que tú mires, tú mires, la, 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 la. Y usan la Biblia, ¿para qué? ¿Para contradecirle a quién? A Dios. Y estamos hablando del tinte, vuelvo y te repite, gusta, y tú dices, ¿por qué es que en las redes sociales, cuando yo salgo, salgo así y nadie me hace la palabra? No me hacen caso a mí que le digo la verdad, te va a hacer caso a ti que eres una pastora, que tienes el libertinaje en la iglesia, y te van a hacer caso a ti, a ti te van a pelar como gallo pelea porque tú tienes libertinaje. Porque a ti te gustan las cosas del mundo y lo que perece, y por eso te van a pelar a ti. Y tú dices, ¿por qué? Porque el hombre está mirando lo que tú eres, no lo que Dios está mirando en ti. ¿Estás entendiendo? O eres bruto o eres animal. Una de las dos. La gente estúpida, el hombre está todo el día velándote a ti, ¿qué tú haces? ¿Verdad? Si tú caes, te aplaude. Si tú te va al mundo, te aplaude. Si tú prosperas, se hierve. ¿Por qué diablos prosperó? Yo quiero ser como ella. ¿Verdad? Nos vemos así hoy día. La gente lo que quiere es verte a ti arrastrar como la culebra. Por eso era que Dios dice, le dio a aquella culebra, te arrastrará y se arrastra la culebra, ¿verdad? Se arrastra la culebra y se menea todo para todo, ¿verdad? Porque se llena de polvo, ¿verdad? Y se está metiendo, ¿qué? Coca. No, no se mete coca, pero se arrastra con la arena, ¿verdad? Y hoy día la gente te quiere ver arrastrado. Si predica es malo. Si no predica también. Si dice la verdad es malo. Si no la dice también. Si esconde la verdad es malo. Si no la dice también. Si te metes en las redes sociales y te coge y te pinta el pelo colorado es malo. Si te pone peluca es malo. Si te las quita también. Si te deja el pelo tuyo es malo. Si tienes el pelo natural es malo. Si no lo tienes natural es malo. La gente no se conforma. Si está cojo es malo. Si no está cojo también. Si tienes los dos brazos es malo. Si no lo tienes también. Si Dios te coge y te corta un brazo y te deja uno, te prende el diablo. Si te deja los dos, no haces nada. Eres un vago. Eres un perezocio. Te quedas en la casa, ve a otro predicando y te da envidia, ¿verdad? Porque te da celo ministerial, ¿verdad? Y tal que es el loco que hace leña. Y todo esto son la gente hispana que es que le da mucho celo. Celo porque el que no es de tu raza no le da celo. Es el mismo gentil. Porque el judío no le da celo con su patria. El judío ayuda al otro judío. Y se ayudan los unos con los otros. Mientras los hispanos se matan a palo. Porque estábamos viendo que esto es lo que está sucediendo hoy día. En el pueblo de Dios estamos hablando del tinte del pelo. Pero la gente se pinta el pelo. Y tú se lo dices y se le prende el diablo. Y después tú lo ves que se quieren comer los altars y tantas lágrimas que son lágrimas de cocodrilo. Por eso es que lo dice la Biblia, lágrimas de cocodrilo. En lo que tú lloras, son lágrimas de cocodrilo. Porque esas lágrimas no le llegan ni al trono de Dios. Porque al otro día tú vas a ver el mismo maldito pecado otra vez. Yo te conocí a ti, Dios no es estúpido. Y Dios cuenta el pelo de uno, ¿verdad? ¿Cuánto pelo tiene en el cabello? Dios te lo cuenta. Dios no es sangano. Dios no es sangano. Te cuenta cuánto pelo tiene en el cabello, ¿verdad? Hay gente envidiosa que te ve en el pelo rizado. Eso es peluca. Si te lo arreglas, eso es peluca. Esto es peluca. Tipa, yo tengo pelo. Yo no sé ningún, como dice Koujak. Gente estúpida, ¿verdad? Pero es como la crítica es social. Siempre te van a estar criticando. Tenga pelo o no tenga, ¿verdad? Te arregle o no te arregle. Seas vieja o no seas vieja, ¿verdad? Como digo yo siempre, para el gusto se hicieron los colores, papi, mami. Y sabemos que tú vas a la iglesia y te pintas el pelo. ¿Por qué voy a decir que tú no te lo pintas? Te lo pintas. Esto está de moda en Brooklyn. Esto está de moda en el Bronx. Todos esos pastores que tú ves en el Bronx con el pelo pintado. Vamos a ponerle el tinte. Con este tinte tú te lo pintas y después vas a la iglesia a glorificar a Dios, ¿verdad? Pero esa es tu manera de hacerla glorificar, ¿verdad? Y lo hay en rubio, lo hay en colorado, como te dices. Pero no es de nacionalidad porque tú no naciste así, sino que tú te pintas el pelo, ¿verdad? Sabemos que tú puedes ver a mujeres que cantan hace más de 20 años, que cantan y tú las ves que con el pelo pintado y ya se han pasado de edad. Tienen ochenta y tú dices, diablo, por eso no se le ponen. ¿Cuándo tú viste a Sara con el pelo pintado de negro? ¿Verdad? Y en ese tiempo yo no podía ver a Sara. Pero Sara estaba vieja, ya tenía casi cien años y tendría que tener pelo como, como dicen por ahí, bien blanquito. ¿Y por qué? Porque ya tenía años, ¿verdad que sí? Y cuando fue que Dios le dio la promesa a Sara, déjame tocarme bien la cara. Oh, cuando está hecho una cascacheveja. Porque se lo dio, ¿verdad? No le dio la promesa cuando era una chamaca, ¿verdad? Porque Dios te da las cosas cuando yo te... Es como que ahora mismo muchas dicen, tú estás ya mayor de edad y tú le dices, señor, señor, yo quiero un novio. No dame un compañero. Ya yo te cansé de esperar. Llevo más de siete años esperando dámelo, ¿verdad? Y tú me vas a ver a mí, como dijo un evangelista, Dios te lo tiene que dar y como de setenta, ochenta, noventa. Y así dicen, porque son ellos así hablando. Y tú sabes, así que Dios te lo tiene que dar porque ya tú tienes edad, tú estás mayor, siete, tú sabes que no estén diez, porque ya tú estás mayor, ¿verdad? Pero viene la sierva y como es internacional y está predicando, y a la sierva, ¿cuánto se lo tiene que dar? Bueno, a ella se lo tiene que dar como de veinte o veintiuno. Ay, qué chulería. Porque dice que el Dios de ella tiene preferencia y a mí me lo tienen que dar, que venga con un bastón. ¿Para qué yo quiero un cascachue viejo del SSI? ¿Para qué diablo? Yo quiero un hombre que me cuide. A mí no, Chávez. Yo no quiero un hombre que... ¿Para qué diablo? Una pata para el trasero, ¿verdad? Tú vas diciendo, ¿verdad? Porque la sierva a usted está pidiendo más joven. Pues dice, pedíseos, dará. Si algo piden en el nombre de Dios, él lo hace. Pues, señor, dame a los jóvenes también a mí. Dame a uno, un guerrero joven, que esté bien fuerte, como Sansón, pero sin Dalila. Que me dé un Sansón, pero sin Dalila, porque Dalila entonces me acaba con él. Y alguien bien fuerte que le ponga vergüenza a mayoría de estos hombres que salen y me ponen como chupeta. Sí, yo le digo así a Dios, ¿verdad? Porque hay que pedirle un guerrero. Y la gente pide, pues yo también pido también, porque si la sierva está pidiendo uno de 22 o de 23 y Dios se lo dice casa, porque yo no. También, ¿verdad? También me voy a casar con Belicorona. Sí. Sí. Le digo a Dios, señor, mucho traje también, mucha limusina. Lo anuncio aquí, mi boda con mucha limusina. Sí, mucho traje de boda, me tienen que agarrar la cola. Sí, muchas damas, muchos caballeros. ¿Tú sabes para qué? Para macetearle al diablo y darle en el carcayán y a los que están, a los envidiosos. Sí, yo tengo que hacer también eso, para demostrar a ti que también hay boda, ¿verdad? Estamos en el siglo XX y me voy a casar con Belicorona. No me voy a poner el pelo para el frente, me lo pongo para atrás. Belicorona, la corona se quitó hace un año, pero para los criticones. Esto yo lo hago porque hay gente que te critican a ti, pero la sierva lo puede hacer, pero yo no. ¿Cuál es el que yo tengo que mirar a que? Si tú no me diste el dinero para hacerme mi boda, yo me caso como me pegué en gana. Porque tú no me regalaste a mí las limusinas, no me regalaste a mí el helicóptero, no me regalaste el local, no me regalaste el cake, nada. Porque me estoy casando porque estoy celebrando mi boda, ¿verdad? Y sucesivamente cuando tú vayas para la boda del cordero, ahí no hay divorcio. Acá abajo hay muchos divorcios, pero allá no hay divorcio. Por eso estamos hablando del tinte del pelo. Que la mayoría de la gente se lo pinta el pelo, que gusta. Y sabemos que como Dios da el sol para los buenos y para los malos, también todo el mundo participa del mundo, ¿verdad? Porque salió, mira, si ustedes dicen que son, la Biblia dice, no ames el mundo ni todas las cosas que están en el mundo porque te hace enemigo de Dios. Pero tú sabes muy bien que todas las cosas que están en el mundo, tú estás participando del teléfono, celular, ¿verdad? Te compras el mejor, te compras el Apple. Y tú te participas, porque dicen que de todas las cosas que hay en el mundo, puedes participar, pero no pecas. Y muchos, ¿para dónde están cogiendo hoy día? ¿Es malo el cine o no es malo? Y la mayoría se van para el cine, ¿verdad que sí? Son, ni comen, ni dejan comer. Vamos a hablar de la verdad, nos hace libres. Y esto fue lo que yo te dije del tinte del pelo, ¿verdad? Sabemos que vas a criticar, pero te gusta el diabicio. No está en la Biblia, no está en la Biblia, pero tú lo usas, ¿verdad? Hay muchas cosas que no están en la Biblia. Hay gente que te quieren quitarle el taco de zapato, pero sucesivamente te lo quitan porque ellos son unos bocones, unos habladores. Porque el taco de zapato no está aquí tampoco. Y eso del taco de Isabel, yo nunca vi a Isabel poniendo esa clase de taco, sucesivamente, y se, como dice, y se vistió así, ¿no es? Así era que dice, y se pintó así, ¿verdad? Que si no se dice, y se vistió así. Porque tú te vistes como a ti te plagas, porque tú no te puedes poner la falda de la hermana. Tenemos la moda de las faldas largas. ¿Qué pasa con las faldas largas? Es lo que todo el mundo se las está poniendo, ¿verdad? Y tú ves aquella con falda larga, porque a la predicadora se paró en el frente. Y tú ves a la predicadora, vamos a hablar de la camisa. Con la camisa sí está la predicadora. Que parece que cree que está matando. Y te dijiste, ¿por qué la predicadora se pone la camisa así? Bueno, porque la predicadora no quiere que nadie la vea, ¿no me entiendes? Está así. Y tú ves a todas las mujeres con las camisas hasta acá arriba, se las estará llevando el diablo con esas calor en República Dominicana y en Puerto Rico. Y entonces, si te da una tipa, porque tú te pones una camisa y te deja ver el cuello, mira, a mí que me vean el cuellote, como dicen por ahí. Porque yo no vivo con la gente. Hay gente que se están poniendo las camisas hasta allá arriba y Dios no está mirando en esa basura. A mí me encanta la judía. La judía se pone la ropa normalmente, sus falditas largas sí las usan porque ya no causan el pantalón. Pero se ponen las prendas, nadie habla nada. Porque tú sabes que la crítica es social. Y sucesivamente, ¿para qué tú estás criticando a ella? Porque maybe que a ti te gusta hacerlo, el marido tuyo no te deja hacerlo porque tú eres un celoso. O sea, hay muchos hombres celosos. Hay muchos pentecostales que no dejan a la mujer que se arregle, ni que se arreglen poco, las llaman viejas ellos mismos porque ellos las tienen desarreglas. Pero tú los ves a estos cabezones que se van al salón, a mí el salón o no, a la barbería. Y le recortan bien el pelo, bien chulo, ¿verdad? Y se hacen bien las cejas. ¿Verdad? Y se arreglan bien bonito para salirle, como dicen por ahí, para la calle. ¿Por qué tú lo haces, papá? Porque a ti te gusta que las mujeres te miren. Tu esposa no te puede mirar mucho porque tú la tienes toda desvergonzada y si la esposa tuya dice, yo voy para el gym, tú vas a decir, no, para allá tú no vas. ¿Verdad que no? Porque los celos te están comiendo. Y sabes que si ellas rebajan se van a poner lindas porque las mujeres no son feas. El problema es que están fuera de base. ¿Por qué están fuera de base? Es porque se han dejado ir y estragando y no se arreglan. Porque cuando la mujer se arregla, nadie ni la reconoce. Puede estar pesando 300 libres y rebaja y baja a un 200. Y cuando mira, ve, se va a un 200 y algo y ya ni lo cree el mismo. Diablo, ¿cómo esa mujer bajó así? Bueno, porque la mujer no se dejó ir por el hombre y se dejó ir que Dios le dio la fe de voluntad para que la mujer actuara y actuó. ¿Verdad? Y hay hombres celosos y la celan. ¿Sí? Por eso es que tú ves que estos pentecostales, la mayoría de los que les gustan es hablar mucho. Pero no ayudar a la mujer. Por eso es que la mujer hoy día está en el evangelio toda amarga. Y cuando ve a otra mujer que entra en tacos y es bonita vestida, la mujer le da celo a la otra mujer porque son mujeres. Y ya una mujer se da celo por la otra, son como las gatas. ¡Miau! ¡Miau! Se quieren ver las arañales. Y se están ahí, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué pasa? El marido le dice, ¡No te apures! ¡No te apures! Que ya no es como tú, tú eres una Jezabel. ¡Empute! Ya no hay ninguna Jezabel. Lo que pasa es que ella se arregla y a ti te molesta y te incomoda y la estás llamando Jezabel a ella. Porque tú eres un celoso y sabes que si la tuya se arregla y es joven y no es vieja tampoco. Porque tú la estás llamando vieja es porque tú no la quieres que se arregle. Y los ánimos se los estás tumbando para el piso. Porque el hombre es bien brutal. El hombre le gusta hablarle bien duro a la mujer. Brutal le habla a la mujer. No le habla con la mujer. Mira, mi amor. Arréglate. Ve al vidrio y salen a ti un correcito, lo que tú quieras. Arréglate esa carita tan chula, mamá. Ve al vidrio y salen a arréglate, mi amor. Cómprate una ropita. Toma un par de pesos, toma. Le da un par de cheles, ¿verdad? Y allá va y se arregla, ¿verdad? Le da un chelo. Toma, mi amor. Ve, cómprate. Arréglate el pelo, toma. Ve, ve, ve. Arréglate el pelo, ve. Y arréglate las uñas, ¿verdad? Arréglate los pies. Arréglate para que se vean y cuando tú le decías amor a ella, ella dice, guau, papi, papi, tú estás bien chulo. Como ese boricua. Oh, papi, pero hoy sí que tú estás terrible, papá. Oh, qué lo que te pasa. Tú estás bien brutal, papi. Oye, tú me quieres, ¿verdad? Sí, yo te quiero, mi amor, ¿verdad? Y así tú te ganas el cariño de ella. Y ella como ve que tú te estás ganando el cariño que ella hace.